Wow, 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 amor, wow, wow, wow. ¿Dónde has estado? ¿Por qué no me contestas el teléfono? ¡Claro, seguro estás con otra! ¡Claro, tienes otra! ¡Mírame cuando te hablo! Mi amor, tranquilízate. ¿Qué te ha pasado? ¿Qué me pasa? ¿Qué me pasa? ¡Todavía tienes el de cara a preguntarme! ¿Quién te está llamando a esta hora? Alito, viejo amigo, ¿por qué no me contestas? ¿Ahora qué más te necesito? Estás solo. Solo. Cálmate, Teodoro. Cálmate. Todo, todo, todo se va a solucionar. ¡Claro! El dinero viene solo. Tienes las cuentas de Gran Caimán, ¡claro! No, pero... Esas son de la herencia del abuelo. Pero tienes las cuentas de Belices, ¡claro! Esas son de un negocio, de una consultoría. Todo va a ir bien, todo va a ir bien. ¿Aló? ¿Lalito? ¡Lalito! Dígame, jefecito. Lalito, escúchame bien. Párenme. Todas mis cuentas bancarias. Aquí, a la casa. ¿Me entiendes? ¿Quién te está llamando a esta hora? Es mi... Mi esclavo, Teito. Está terminando de baldear nuestro anidito de amor. No te creo nada. Todo lo que me estás haciendo es mentira. No se lo presiento. Ya dime la verdad, por favor, dime. Estoy ocupado, te llamo un rato. ¿Aló? ¡Lalo, Lalo! ¡Lalito! Amor. Amor. Amor, por favor, tienes que confiar en mí. Tú eres... Tú eres como el lomo y yo soy la papa. Tú eres el flan y yo soy la cuchara. Tú eres las lentejas y yo soy la cebollita. Ay, mi amor. Mi amor. Mi chiquitito. Perdóname que me ponga así, pero... Es que... Es que no sé qué me pasa. No me contestas del teléfono, no sé dónde estás. Y yo me preocupo, es mi vida. ¿Qué quieres que haga? Para mí, tú eres lo más importante, chiquitín. Pero ya, te prometo que nunca más me ponga así. Pero eso sí, me tienes que contestar el teléfono, ¿ah? Y no desconectarlo. Porque si no... Ya sabes qué va a pasar. Esto está buenísimo. ¿Quieres un poquito? ¿No? Sí, solo lo puedo. Oye, ya puedes. Es algo para la gente. Mira, esto es para mi desayuno. Yo así nomás no como. Discúlpame. Oye, Sheila, ¿por qué no se ha casado y nada? No, si nomás estoy bien. Ay, ya pues, aprovecho que me puedes sacar. Mira, no fastidies. No lo quiero sacar a bailar. Es mi promoción. Déjame divertirme a mí sola con mis amigas, ¿ya? Sheila, no fastidies. Oye, ya, ya, ya. Oye, ya, ya, ya. Oye, 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 ya, ya. ¿Te dedico algo? No, gracias. Ya sé. Entonces primero tomamos algo, después conversamos y después bailamos. ¿Qué te parece? ¡Fans! No quiero nada contigo. La llamada de ayer fue lo peor que he escuchado en mi vida. Sí, yo sé, ratona, pero eso no es mi... ¡No me digas ratona! Sheila, te lo he dicho mil veces. Yo no hice esa llamada. Es más, ni siquiera la conozco. Fue Jason. Jason la llamó, es su amiga. Vamos a preguntarme. ¡Jason! Ven, Jason, ven, ven, ven. ¡Para la promoción! Ven. Por favor, ¿te acuerdas cuando te presté mi celular y llamaste a una chica? Ajá, sí. Ya, por favor, dile que es tu amiga y que yo no tengo nada que ver. No, no, es que no es mi amiga. ¿Cómo que no es tu amiga? No, no, no es mi amiga. ¿Ves? Y tus amiguitos te apoyan. Eres un mentiroso, Joss. No sé cómo pude creerte. Sí. ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Me estás fregando? ¿Por qué no le dices que es tu amiga? Porque no es mi amiga. Oye, yo la saqué del periódico. Mira. ¿Ves? Catiusca, quinesióloga del placer. 4, 8, 5, 5, 8... Es una bestia, Jason. ¡Shayla! 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 ¡Shayla, espera, espera! ¡Shayla, para! ¿Qué pasa? ¿Por qué estás así? Ratona, ¿por qué lloras? Ratona, Jason a veces no sabe lo que dice... Son dos por Jasons. Entonces, ¿por qué estás así? ¿Por qué crees? Pucha, Ratona, yo sé que a veces puedo ser una idiota, pero no soy una mala persona. Solo tienes que confiar en mí. ¿Cómo quieres que confíe en ti si nunca has hecho nada por los demás, ah? Ni siquiera has hecho algo por ti mismo. No es así, Sheila. ¿No es así? Lo único que haces es vivir la vida de vacancito, vivir la vida fácil y salir con las chicas que te dan la gana, ¿no? ¿Acaso fuiste a visitar a tu papá cuando estuvo en la cárcel? ¿Acaso soliste con mis amigos? ¡Y mi cara! ¡Ya no puedo confiar en ti, hija! ¡No puedo! Ni siquiera eres capaz de decirme lo que sientes por mí. Dime qué sientes por mí. Sheila, yo... Vete ya. Vete, por favor, quiero estar sola. Hola, pericote. No contigo, Sheila. 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 ¡No! ¡No! Sheila. 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 ¡Taxi, taxi, síguelo!